Las noticias más interesantes de Marvel, que hay que decir fueron bastantes esta semana, llegan en este nuevo Quicksilver informativo. Durante la previa de los globos de oro, Kevin Feige habló para MTV sobre varios proyectos de Marvel Studios. Primero, la campaña de marketing de Vengadores Endgame solo mostrará los primeros 15 minutos de película, confirmando los rumores que hablaban de esto. Los Guardianes de la Galaxia 3 siguen adelante. Sacando el tema de James Gunn, se le volvió a preguntar sobre la tercera de Guardianes, pero no ofreció ninguna novedad, solo que sigue adelante. Y tercero, sigue sin comentar planes para los X-Men y los Cuatro Fantásticos, a pesar de que la compra de Disney a Fox terminaría los primeros tres meses del 2019. El director de Ant-Man y la Avispa confirma que hay civilizaciones en el Reino Cuántico. Peyton Reed no revela más detalles de lo que podría existir en esta dimensión subatómica. No solo confirma la existencia de vida, algo que ya sabemos gracias a la propia película, sino que va un paso más allá y confirma la existencia de civilizaciones. El domingo en la noche se ha celebrado la edición 76 de la ceremonia de los globos de oro y la película animada Spider-Man Un Nuevo Universo ha resultado ser una de las grandes vencedoras al ganar la estatuilla en la categoría de Mejor Película Animada. En contraposición a esta gran noticia, la otra película de Marvel que estaba entre las candidatas no logra su objetivo. La película de Black Panther estaba nominada en tres categorías, Mejor Película, Mejor Canción y Mejor Banda Sonora. No consigue alzarse vencedora en ninguna de estas. Se confirma que la película de Capitana Marvel está en proceso de postproducción. Esto es algo que no es sorpresa y que no debería serlo tampoco, ya que las películas generalmente terminan un mes antes de su estreno en cuanto a edición se refiere. Y esto lo confirmó el propio Kevin Feige en las entrevistas que le hicieron en Los Globos de Oro. Siguiendo con Capitana Marvel, en la noche del lunes se mostró un nuevo avance en televisión de Capitana Marvel que no aportó mucho a lo que ya conocíamos, pero nos dejó algunas nuevas imágenes. También tuvimos declaraciones del productor ejecutivo de la cinta, Jonathan Schwartz, quien al preguntarle la posibilidad de que Capitana Marvel deje las bases para la historia de Invasión Secreta, dijo que toda película deja semillas para una nueva historia. Esto no confirma que se vaya a hacer Invasión Secreta a futuro, pero tampoco lo descarta. La secuela de Venom está oficialmente en desarrollo y tiene su estreno previsto para octubre de 2020. También se apunta a que regresan los protagonistas que vimos en la primera cinta para repetir sus papeles. Y como potencial sorpresa, Woody Harrelson podría ponerse en la piel de Carnage, como ya apuntaba a las escenas post-creditos. El personaje que interpreta a Jude Law sigue siendo una incógnita, aunque se ha filtrado material que apunta a que puede ser tanto John Rock como el Capitán Marvel original. Mientras seguimos con la duda, algo que parece que se extenderá hasta el estreno, queda confirmado que John Rock aparece en la película. John Rock aparece, sí, dice el productor ejecutivo de Capitana Marvel, Jonathan Schwartz. Es una parte importante de la mitología. En febrero arranca el rodaje de Morbius, el vampiro viviente, bajo el falso título de Plasma. La segunda película, Spin of the Spider-Man, grabará en Londres y desde H&M Entertainment asegura que la producción se extenderá hasta el mes de mayo. Es decir, cuatro meses de rodaje dentro de la norma habitual. Samuel L. Jackson espera poder seguir interpretando a Nick Fury en el futuro. El futuro del universo cinematográfico de Marvel está aún por conocerse. De hecho, está en la misma situación contractual que se encuentra Chris Evans o Robert Downey Jr. Pero en lo que respecta a Jackson, él sigue interesado en el personaje a pesar de situarse cerca de los 70 años. Y para los amantes de Spider-Man de PS4, podría recibir contenido fantástico. Durante el evento Fantastic Four World's Great Week, en el que se han dado noticias relacionadas con los cuatro fantásticos, se ha aludido esta idea hacia el final del evento, cuando Ryan Penagos, vicepresidente de Marvel y ejecutivo creativo de Marvel New Media, avanzó lo siguiente. La última noticia muy buena. Algo fantástico va a llegar a Marvel Spider-Man muy pronto. No puedo decirles nada más en este momento porque Tim probablemente me haría daño, pero querrás estar atento a esto. Confía en mí, va a ser increíble y fantástico. Según Charles Morfield de la web That Hashtag Show, habló sobre la serie de Loki. Esto fue lo que dijo. Estaremos ante una historia preecuela que protagonizará un actor más joven, para contarnos así una historia del pasado de Loki. Tom Hiddleston ejercería únicamente de narrador, o dicho de otra forma, disfrutaremos principalmente de su voz en la versión original. Esto sí, el propio Murphy asegura que todo esto tiene calificación de rumor, pues no ha podido confirmarlo. Las series de Marvel de la plataforma Disney más parece que llevan un ritmo mayor al que podíamos pensar en un primer momento. Aunque de manera oficial, la única serie que se ha confirmado es la de Loki, salta la noticia de que la serie centrada en Visión y Bruja Escarlata suma a su principal responsable. Jack Chaffer, quien ha co-escrito Capitana Marvel y trabaja en el guión de la película individual de Viuda Negra, ejercerá de productora de la serie. Además tendrá funciones de showrunner y también escribirá el piloto de la serie. Para los fanáticos de Lady Sif y quienes extrañaron este personaje en Thor Ragnarok, hay buenas noticias, ya que también desde Discussion Films se rumorea que este personaje tendría su propia serie en la plataforma Disney+. Según este mismo medio, Kevin Feige produciría la ficción y se esperaría que Jamie Alexander retome el personaje. No se han dado detalles de la premisa, obviamente. Ya se nos confirmó la fecha de lanzamiento de The Punisher y ahora tenemos el primer tráiler oficial que nos muestra un poco más de lo que veremos en la serie de Marvel Netflix. Hasta ahora no se ha confirmado si esta serie continúa o no en el servicio de streaming o si finalmente tras la segunda temporada se va a cancelar. Esperemos que no sea así. La película de Black Widow podría ser la primera con clasificación R en el universo cinematográfico de Marvel. Así lo señala Charles Murphy del sitio That Hashtag Show, que confirma que hay conversaciones para ver la posibilidad de que esta sea la primera película con clasificación R, aunque no lo confirma al 100%. Bueno amigos, y estas fueron las noticias más importantes de Marvel en este Quicksilver informativo. Si te gustó, ya sabes, darle un enorme like a este video para que llegue a muchas más personas. Si tienes algo que decir, déjalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios. Y a los nuevos, suscríbanse a mi canal de Todo un Poco en Comics para ver más videos así. Sin nada más que decir, me despido, soy Jopek y nos encontramos en un próximo Quicksilver informativo.